Hola Cristian, bienvenido a nuestro colegio. Muchas gracias, gracias Luciano. Oye, nada, ¿por qué les puedo contar? Bueno, gracias por haberme invitado primero. Yo le contaba a Hassan que yo estudié, y no solo estudié, viví en un colegio muy parecido a este. Si los padres de ustedes fueron futbolistas, ¿por qué usted no quiso ser futbolista? Es que ellos no fueron futbolistas, fueron árbitros. No, no me gustaría ser árbitro en ningún caso. ¿A qué mundial le ha tocado ahí? Me tocó ir a este, al de Brasil. Fui al de Alemania, en el 2006, que no jugó Chile, pero fui al de Alemania. El 2010 yo no fui porque nació mi hijo más chico, nació justo para el mundial. Entonces yo no quise ir al mundial. Y fui al mundial juvenil del 2001, en Argentina, que a Chile le fue muy mal. Y fui al mundial juvenil del 2007, en Canadá, donde Chile salió tercero. El equipo de Alexis, de Gary, de Isla, de Medel, de Vidal, de Toseli, de Hans Martínez. Esos cuatro mundiales, dos juveniles y dos adultos. ¿Qué jugadores famosos conoces? A varios, pues, a varios. De los chilenos, bueno, casi todos los que están jugando ahora. Alexis, Gary, Vidal, Bravo, montones. ¿Alguien se ha enojado con usted cuando ha hecho una entrevista, por ejemplo? Sí, un montón de veces. Una de las cosas entretenidas, o sea, yo lo veo como entretenido, es que en esta pega uno se expone a que se enojen contigo. Pero, pero nada, pues, mientras uno diga la verdad, da lo mismo que, o sea, a mí me da lo mismo que se enojen. Pero sí, ahora últimos no tanto, pero sí, uno siempre está expuesto a que los jugadores se enojen, los entrenadores. Los que más se enojan son los dirigentes, mucho más que los jugadores y que los entrenadores. Los dirigentes son los que más se enojan con uno. Pero a mí me da igual, mientras lo que uno diga sea cierto, me da igual que se enojen. Si se enojan solos, se les tendrá que pasar solos. ¿Qué libro escribió y de qué se trata? Yo escribí un libro que se llama Minuto 119. Se llama así porque fue el minuto en que en el partido de Chile-Brasil Pinilla le pega el palo. Cuando el tiro de Pinilla que toca en el palo fue justo en el minuto 119. Entonces trata desde que Chile clasifica al Mundial, cómo se prepara, lo que pasa durante el Mundial y los días posteriores hasta que Chile llega acá a Santiago. ¿Usted si no hubiera sido periodista, qué hubiera sido? Súper buena pregunta porque no tengo idea. A mí me iba súper bien en el colegio. Tenía muy buenas notas, muy buenas notas. Podía haber estudiado varias cosas, pero no sé si me habrían gustado. Cuando di la PSU, que antes se llamaba Proactitud, pero es la misma, me fue súper bien. Entonces yo podía haber estudiado varias cosas, pero no sé qué me habría gustado. Yo creo que lo único que me habría gustado es algo con escribir. Dedicarme a escribir, no sé, a estudiar literatura o ser escritor. Es como lo único que se me habría ocurrido. Le quiero preguntar que si no le da vergüenza salir en la tele. Sí, a mí me da mucha vergüenza salir en la tele. Yo soy muy tímido, entonces me da... A mí me gusta la pega, me gusta el trabajo y todo. Pero me da mucha vergüenza salir en la tele. De hecho, yo no... Cuando uno sale, queda todo grabado. Y yo nunca me veo, porque no me gusta verme. Que yo siempre le digo a los cabros que hagan lo que quieran. Pero eso no significa que hagan beceras, ¿cachai? Sino que el no, no sea una respuesta. Que el no se puede, no sea una respuesta. Yo estudié en colegios muy malos cuando era chico. Y toda la gente me decía, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Pero se puede, siempre se puede. Entonces, que aprovechen todo. Que aprovechen el colegio, que aprovechen las canchas. Que aprovechen a los amigos, que aprovechen a los profesores. Que todo sirve. Todo sirve para cuando sean grandes. Entonces, cuando les digo que hagan lo que quieran es eso. Yo quiero ser bombero. Bueno, sea bombero. Yo quiero ser profesor. Bueno, sea profesor. Se puede. Todo se puede hacer.